Amor Tranquila, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada y ya lo ves Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro siempre fue casualidad La misma escena, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te culpes del pasado Y ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Seré el gato Bajo la lluvia Y me ahullaré por ti Amor No sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Yo sé que no has querido Y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Seré el gato Bajo la lluvia Y me ahullaré por ti Amor Amor Si ves alguna lágrima, perdón Yo sé que no has querido Hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuyo Seré el gato Bajo la lluvia Y me ahullaré por ti Y ya no seré tuyo Y ya no seré tuyo